Otra vez, Borja Rubio, oye niña, preciosa, bonita, bebé, esto es... No sé cómo mueves la cintura, quisiera hacerte travesuras, la noche es mágica, bebé, acércate, mirad esa mirada que desnuda, siento que no soy la locura, sabes que anerizas la piel, no sé qué hacer. Pídeme, pídeme lo que quieras, que yo te, que yo te lo doy, ese cuerpo tan brutal, yo no quisiera tocar, mamá. Pídeme, pídeme lo que quieras, que yo te, que yo te lo doy, ese cuerpo tan brutal, toma, dale, toma ya. Pídeme, pídeme lo que quieras, que yo te, que yo te lo doy, ese cuerpo tan brutal, pero yo no quisiera tocar, ¿qué yo te, que yo te lo doy, ese cuerpo tan brutal, yo te lo doy, ese cuerpo tan brutal, yo no quisiera pasar, ¿qué yo te lo doy? Toma Tú llegas luego en la piel, pídeme, pídeme lo que quieras, que yo te, que yo te lo doy Ese cuerpo tan brutal, yo no quisiera tocar, mamá Pídeme lo que quieras, que yo te, que yo te lo doy Ese cuerpo tan brutal, toma, dale, toma ya No sé qué hacer Cuando te me acercas en un bluado, con los móviles, con tus manos de Dios Tú llevas fuego en la piel, pídeme lo que quieras, que yo te prometo Llevas fuego en la piel, pídeme lo que quieras, que yo te lo doy Llegas fuego en la piel Cuando te me acercas en un bluado, con los móviles, con tus manos de Dios Tú llevas fuego en la piel, pídeme lo que quieras, que yo te prometo Llevas fuego en la piel, pídeme lo que quieras, que yo te lo doy Llegas fuego en la piel Llevas fuego en la piel, pídeme lo que quieras, que yo te lo doy